Contamos con más en la revista para hablar del avance de las investigaciones en torno a Gabriela Zapata. Para hoy se tiene previsto en una audiencia de carácter reservada realizar la prueba de ADN al hijo que supuestamente tuvo con el presidente Evo Morales. Este lunes debe realizarse una prueba de ADN a Evo Morales, Gabriela Zapata y al supuesto hijo que los une. Según explicó Eduardo León, con esta medida se levantó automáticamente la reserva del caso. Pero además la ex novia del presidente llevará a su propio equipo de profesionales para el examen porque no confían en el Instituto de Investigaciones Forenses. No confiamos en el IDF porque es un ente politizado, es un ente que depende de la Fiscalía General del Estado y finalmente es un ente que no tiene la idoneidad de los peritos. Además la defensa de Zapata duda que el pedido de ADN haya salido de Evo Morales. Piden que los tres involucrados en este examen estén presentes en el IDF y que no se hagan las pruebas por separado. No tenemos miedo a la prueba de ADN, el día de ayer yo estuve con doña Gabriela Zapata toda la mañana, no existe el temor. Este medio se comunicó por teléfono con Gastón Velásquez, uno de los abogados del presidente Evo Morales, para escuchar la palabra de Zapata. Se nos informó que no se harían declaraciones al respecto por tratarse de un tema judicial.